El sonido es clásico y genuino Yo vengo con mi flow asesino Elegancia y atucia con vino Con la mente en la jugada, así somos los latinos Recibiendo el trato que merezco Porque soy diferente al resto Y si tranqui que te compadezco Entiendo ese nervio raro que te da cuando aparezco Recibiendo el trato que merezco Porque soy diferente al resto Y si tranqui que te compadezco Entiendo ese nervio raro que te da cuando aparezco Yeah 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 Hey Yeah 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 Yeah